¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Y bienvenidas! ¡Bienvenidos a Cristian! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Piqueras! 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 ¡A! ¡S! ¡M! ¡E! ¡R! Como ya estáis viendo en el título de este vídeo y en la miniatura Este vídeo va creado para aquellas personas que no tienen audífonos o auriculares O que no quieren ver vídeos o no sienten ASMR con auriculares Pero con el altavoz de tu smartphone o celular o de tu tablet Vamos a intentar y crear un ambiente y una relajación que vas a sentir el ASMR como nunca antes lo habías sentido Y espero que mi voz te relaje muchísimo para este vídeo de ASMR Yo te recomiendo que el volumen del teléfono móvil no lo pongas tampoco al máximo Porque cuando muchas veces estamos... No sé si lo notáis por aquí delante Se escucha más fuerte que por aquí detrás Bueno, en este caso con mi voz no, pero con la pinzita esta metálica lo habéis notado Pues yo os recomiendo siempre que el volumen de vuestro smartphone o celular Lo mantengáis a un volumen un poquito más bajo De aquel volumen que sea como máximo, por decirlo de alguna forma Es decir, si tenéis el volumen muy alto, como un 90% bajando un poquito más Es mejor que entendáis bien las palabras, pero a un nivel medio Que no sea muy alto, porque si es muy alto las palabras o algunos sonidos muy ruidosos Os van a quitar ese efecto que crea el ASMR Con lo cual no va a ser tan relajante o tan cosquilloso para nuestras orejitas Nuestras orejitas Orejitas Orejitas, 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 orejitas Disfrutad del vídeo Y en este vídeo, sí o sí, está prohibido, prohibidísimo, utilizar auriculares Ahora mismo te estoy espiando, te estoy observando No uses auriculares, no uses audífonos Que te estoy viendo Te controlo No, es broma, pero... En serio Intentad disfrutar Del vídeo Sin audífonos o auriculares En serio Soy muy tonto ¡Au! Me ha enganchado un pelito de la barba Por el lado este metálico ¡Dios! Creo que me ha quitado una No lo sé En fin Son cosas que yo las dejo Otro youtuber quizá las eliminaría Pero a mí como me parecen naturales Y me parecen Algo que es normal que le puede pasar a cualquiera Pienso que Como también es gracioso Lo tejo Y no lo recorto 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 y Tico Tico tícu 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 t Chico , Chico Chico chiquitito es que me estoy dando cuenta que cuanto más se utiliza esta pinza de aquí de madera lo escucha el sonido como un muy muy como del muelle que lleva interno eso no sé por qué lo hace y antes pues no lo hacía y me estoy aquí entreteniendo de mover la pinza pero claro es que no hay manera por mucho que la dejes más girada o menos girada el sonido lo siga haciendo pero bueno no lo sé ¿te gusta el chocolate? el chocolate el chocolate chocolate ¿Te gusta, 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 gusta el chocolate? Estamos en época navideña Y el chocolate, el chocolate, el chocolate está ahora mismo en todas las casas Es un turrones de chocolate Bombones de chocolate 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 Peque nuestro vidrio esté Chocolata Chocolata Chocolat Chocolata Choco la-te, choco la-te, choco 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 la-te, choco la-te Estaba viendo por aquí que apajetas tengo, aquí en el lado de donde yo me siento Y hace tiempo que no utilizo esta brochita de aquí Que yo no sé como suena en esta parte Porque yo recuerdo que en los primeros videos que he grabado por este canal Si no lo has visto lo puedes ver Como yo no puedo estar escuchando lo que se está grabando en el micrófono Y aquí estoy grabando con un teléfono móvil Si, tú ahora, uy, es que hay una pelusilla Tú ahora mismo me estás viendo desde un móvil seguramente o desde una tablet ¿A que sí? Y yo ahora mismo estoy grabando desde un móvil o celular ¿Sí? ¿Qué te parece? Todos mis videos los grabó desde un móvil con este micro conectado Por cable al móvil con un adaptador Si te gustaría saber qué accesorios utilizo, qué cables, qué adaptadores de cables, etc. Qué luz utilizo, qué micrófono, todo, todo, todo está en la descripción En un enlace donde salen todos los productos que utilizo para mi equipo O algo así Ahí lo puedes ver, todo mi equipo que utilizo para grabar los videos Por si te da curiosidad saberlo Y bueno, que me he ido un poquito del tema Lo que estaba diciendo es que Está brochita de aquí Prochita, brochita, 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 brochita Brochita con un cuarenta Que supongo que será El calibre de la brocha, no lo sé, tampoco entiendo La utilicé en uno de los primeros cinco vídeos, creo, del canal Y esta brocha la pasé por aquí Por la esponjita del anti-pop ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó es que se escuchaba mal Y menos mal que no lo repetí varias veces Con lo cual sé que esto de aquí Es que no quiero ni pasarlo Así que eso no da gustito Lo que pasa es que no sé En esta parte de aquí Aquí es pelusita Es un anti-pop de pelusita Si será relajante o no Si veo que no es relajante y que es un sonido muy fuerte Lo silenciaré o cortaré esa parte Pero yo creo que lo va a ser Aquí estoy concentrado para que no hagas sonidos muy fuertes Lo silenciaré o cortaré 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 ¿Qué te parece? Si hay algún sonido que te gusta mucho de este vídeo Me lo podéis dejar abajo en comentarios Y así yo me puedo enterar Qué gustos tenéis O qué objetos Son muy gustositos Para nuestros oídos O por ejemplo el sonido de este caramelo Y quizá también os guste El sonido de la brochita De las pintas metálicas El sonido de la pintita de madera También me gustaría Y si te has quedado hasta esta parte del vídeo Y ya no estás todavía durmiendo Aunque ojalá y espero que sí Y que este vídeo para personas que no tienen auriculares o audífonos esté funcionando También me gustaría para aquellas personas que todavía no hayan dejado su pregunta Si ya has dejado tu pregunta Puede ser y eso hacer otra pero solo una No me dejes un comentario con Treinta preguntas Porque hay alguna persona que me ha dejado hasta diez preguntas seguidas No Solo estoy pidiendo una pregunta Una o dos Si es Como mucho Y esas preguntas Las quiero para hacer un cincuenta Cosas sobre mí Un cincuenta cosas sobre mí Cuando llegue A los mil suscriptores Y hacerlo como un especial Seguramente ese vídeo sí que será largo Un mínimo Mínimo seguramente Yo diría que de treinta minutos Pero bueno No hay ningún problema con eso Mucho mejor para vosotros ¿Verdad? Y bueno Con la brochita Con la Con la brochita Con la brochita Te termino de Acariciar Esa carita Esa carita Para que descanses Descansa 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 Relanx Descansa 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 Gracias.